Bienvenidos, estáis en el canal de la brisa de la conciencia, yo soy Nuria Montero y aquí vas a encontrar pequeños vídeos con secuencias de yoga para practicar en casa. Vídeos de unos minutitos donde puedes relajarte, que puedes utilizar para calmarte en tu día a día. Si estás embarazada encontrarás secuencias de yoga que te pueden ayudar a transitar ese recorrido y muy especialmente te ayudarán a tener una labor de parto eficaz. Si acabas de tener un bebé encontrarás secuencias de yoga postnatal y si tienes niños encontrarás vídeos de yoga en familia donde incorporo canciones, encontrarás las canciones aparte para que puedas cantarlas con ellos y verás que el juego es un elemento importante en este canal. El juego es fundamental tanto para con nuestros niños como para ejercitarlo nosotros como adultos. Así que te animo a que me sigas. Dicen que hay que suscribirse, bueno te puedes suscribir si te apetece, a mí me vendría muy bien para darle recorrido y conocimiento, que se conozca esta vía del yoga y del juego, pero si te llama te puedes suscribir o darle a la campanita que tienes arriba en la pantalla para que te llegue un vídeo cada vez que yo subo uno. Ahora hay unos poquitos pero cada vez iré creando más con más pequeñas claves que podáis utilizar en el día a día. Y si no, nos veremos. Nos veremos presencialmente, en clases, nos veremos online o habrá otros muchos modos. La vida es muy misteriosa. Que tengáis un buen día. Namasté.